Apreciados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial que presentamos hoy. Hoy vamos a revisar temas específicos de, como lo podemos observar en la gráfica, la dirección de la comunicación. En videos anteriores y en los complementos anteriores hemos abordado temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de manejo de la comunicación, de la comunicación asertiva, de la buena, de la mala, de las relaciones formales, informales. Entonces, tenemos una serie de cosas que nos permiten llegar a este punto, a poder analizar la dirección de la comunicación. Para ello vamos a plantearnos la siguiente pregunta, que es, ¿qué es la dirección de la comunicación? Es decir, nosotros en nuestro entorno, en nuestro día a día, vivimos una serie de relaciones interpersonales que nos permiten o nos favorecen llevar a esta respuesta, que es la dirección de la comunicación. ¿Listo? Empezamos a definirla de la siguiente manera. La dirección de la comunicación tiene que ver la forma o la situación en la que yo estoy desempeñando mi papel para comunicarme. Es decir, necesitamos del emisor, el canal, código, el mensaje y un receptor. Siempre son elementos básicos de la comunicación, pero entonces aquí les vamos a otorgar una serie de direcciones dependiendo según a quien nos vayamos a dirigir. ¿Listo? Entonces, en la gráfica podemos encontrar que ahí existe una dirección de la comunicación descendente, existe una que puede ser transversal, una ascendente y una horizontal. Vamos a revisar cada una de ellas. La comunicación descendente, como lo podemos observar en la gráfica, pues tiene que ver con aquella persona que está muy arriba, en una posición superior y que se expresa o se comunica a alguien que está muy por debajo. Es decir, es una persona que puede estar subordinada dependiendo de su posición, de su puesto, de su jerarquía dentro de una organización. Cabe destacar que la dirección de la comunicación no tendría nada que ver con la manera en cómo se comunica. Es decir, puede ser que haya una comunicación descendente, pero respetuosa. ¿Sí? No vayamos a confundirla con que una comunicación de estilo descendente tiene que ver con el desprecio o con la falta de respeto o con un tema relacionado o parecido. No, simplemente es la dirección desde un puesto superior a uno que está más debajito. ¿Listo? La siguiente diapositiva nos muestra una comunicación ascendente, pues básicamente viene a ser lo contrario de la diapositiva anterior. Entonces nos muestra cómo desde una posición inferior, una posición que está abajo, empieza a crecer, empieza a ir hacia la jerarquía, hacia un nivel superior. Entonces lo podemos encontrar también en ejemplos, casos como cuando el trabajador está comunicándose por medio de informes, por medio de escritos, por medio de novedades, ¿sí? Hacia el director o hacia la persona líder en ese caso. Entonces habría una comunicación ascendente, va en una posición superior. Listo, una comunicación horizontal, así como lo vemos en la gráfica, esa comunicación horizontal pues simplemente nos está permitiendo hablar de una manera clara, precisa, tal vez sin temores, tal vez sin dudas, ¿no? Simplemente puede ser una comunicación que se presente entre dos líderes, entre dos auxiliares, entre dos operadores, entre dos asistentes. Es decir, está trabajando con un par, con una misma jerarquía dentro de la organización. Entonces en ese caso la comunicación decimos que es horizontal, ¿listo? Bueno, para esto es muy sencillo, es muy básico, simplemente es tomar dos, tres conclusiones del ejercicio. Entonces reconocemos que hay una comunicación ascendente, una descendente, una transversal, que puede ser aquella que nos está abriendo un espacio, una vertiente entre dos figuras y una horizontal. Entonces, chicos, la invitación es a identificar este tipo de direcciones en la comunicación, ¿sí? La podemos encontrar en las relaciones formales, en las relaciones informales y es el día a día de nuestro trabajo. Entonces, tener en cuenta siempre que sea o buscar o procurar un tipo de comunicación asertiva, que les permita comunicarse de buena manera independientemente de la dirección. Este trabajo ha utilizado imágenes con derechos reservados de autor y, pues, chicos, invitarlos a seguir estudiando, a seguir en la formación. Gracias por ver el video.